Ahora vamos a hablar acerca de un tema familiar muy interesante, muy bonito que usted puede poner en proyecto o en práctica con sus hijos, con su esposa, con el esposo, con el abuelo, con el tío, porque vamos a hablar de los huertos familiares. Ahora se están poniendo de moda que cada familia tenga su propio huerto, donde puede tener cilantro, albahaca, orégano o cualquier otro tipo de plantita. Pero para eso le vamos a dar la bienvenida a César Rodríguez para que nos comente un poquito más acerca de estos huertos familiares. Buenos días, gracias al programa Saboreando la Mañana por permitirnos compartir con todos los televidentes una experiencia de huerto familiar, de huerto urbano, aquí en el patio trasero de nuestra casa. En un espacio reducido como este, que no tiene más de 50 metros cuadrados, tenemos la posibilidad de tener árboles, árboles frutales, árboles como este, para hacer un rico dulce de higos. Esta es una planta de higos, aquí tenemos un árbol de mísperos, es un árbol precioso. En agosto estamos cosechando mísperos, que da gusto en esta casa. En un espacio reducido podemos compartir con una correcta optimización del espacio físico. Podemos construir un espacio seguro, un espacio de libertad, un espacio de disfrute, de placer en tu propia casa. Porque realmente es una maravilla poder nosotros sembrar nuestros propios tomates. Este es un árbol de tomates de riñón. Aquí tenemos ya, por ejemplo, un tomatito para poder cosechar, para hacer una rica ensalada. Este es un tomate orgánico, sin químicos de ningún tipo, solamente con el cuidado de casa. En un espacio bien dividido, vos puedes tener desde acelgas, desde plantas medicinales como hierbabuena. Aquí hay una planta de magui que es ideal para los condimentos en la cocina. En un espacio seguro, en el patio de tu casa, puedes construir un espacio de familia para producir también. En este caso, aquí tenemos un árbol de aguacate. Yo creo que el próximo año tendremos aguacate acá. Pero cuando vos distribuyes y optimizas bien el espacio físico del terrenito, puedes tener desde acelgas. Aquí están listas para cosechar, aquí hay cebollas. Tenemos árboles como tomate de árbol, que nos da un rico jugo. Yo, como soy lojano, me gustan mucho los tamales. Así que he distribuido en todo el huerto. Perfecto, muchísimas gracias a César Rodríguez por explicarnos nuestros huertos familiares. Un espacio para la familia. Si nosotros tenemos la posibilidad de sembrar, aunque sea un arbolito, hagámoslo para poder recolectar ciertas frutas o ciertas cosas que necesitamos para nosotros o para la cocina. Los huertos familiares se están poniendo de moda. Pueden hacerlos en horizontales o también en vertical.